a 200 pesos yo voy a poner 200 son 400 ahora yo te voy a vender 400 coja que fácil ganar tu bájito ya aprendí te vas a ver otra vez 200 pesos yo voy a poner 200 son 400 chacha que tengo una idea pretene atención pretene atención a lo que te voy a decir hay que comprar la comida y no tengo cuartos, buscalo tu tengo una idea ya, por eso lo estoy diciendo tengo una idea, tú me vas a hablar cheques el truco, cheques el truco, ganar el cuartos pero con 200 pesos yo voy a poner 200 son 400 ahora yo te voy a vender esos 400 entre 100 un sobro y yo me ganó 100 fíjate yo voy a ir con un amigo mío ahora tienes igual dinero yo lo único que tengo aquí es 300 pesos que yo lo voy a tomar todo mira que me lo devuelvas tú los cuartos hay que cocinar, tú tienes problema que traje 500 pesos para yo poner mi cocina porque el cuartos lo tengo ahora también ay 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 que lo que es? tengo una apuesta viejo para pagar dinero ahora mismo una apuesta viejo para pagar dinero una apuesta viejo para pagar dinero es fácil una apuesta que toma tiempo para pagar dinero quieres la de cuartos rápido? bueno si es fácil hay 600 viejo 600 600 600 claro amigo 600 es 1200 600 es 1200 fue 1000 pesos fue 1000 pesos te relajaste 1000 pesos en serio? no te lo mire no te lo mire no te lo mire no te lo mire claro para igual me tumbó fuego yo tenía 1600 es eh carnal para que me compre un bote bayonesa y un bote de cachufa allá en la servidora cabello que es una abuela que india no te lo mire no te lo mire oye te tengo un negocio dinero no te lo mire no te lo mire tengo algo por ahí que lo mire oye lo que hay tu quieres ganar dinero? y quien no quiere ganar dinero? y quien no quiere ganar dinero? tu vas a meter 300 ahí y yo voy a meter 300 fuera 300 300 300 300 ahí hay 600 verdad? pero no por 500 tu me vas a ganar esos 600 por 500 por 500 los de 600 te gusto? te gusto eh? claro adiós ah no con 600 por 500 quieres seguir jugando? no ya salto eh? saco ya yo me hago así ya vamos eh? quiero jugar quiero jugar un jueguito aquí que viene claro cuidado tiene cuarto? claro viejo yo tengo ah oye juegalo que esta duro el jueguito oye por 500 pues eso me puso a ganar 600 como lo oye yo hice 6 días juegalo déjame yo llegar allí con tu ahora dale loco yo hice 6 días como el jueguito? el jueguito es que tu vas a agarrar y vas a meter ahí dale cuando tienes como tienes? yo tengo aquí 800 pues 800 800? si a bien mira mete 300 300 mira ahí te voy a meter 300 también ve 300 más o menos ahí montes ahí viejo si 100 te lo vuelvo por 500 por 500 por 500 vete que te puse a ganar el jueguito más gracias viejo ahí te ve el gasto hazme yo como una vaina ay guay que diabo toma dame una vaina de bayonet si no viene cachul loco ahí pero de la grande? si pero aquí faltan 200 panas como que faltan 200 loco claro pana si es de la grande que tu la quieres son 800 pero tu veras loco viejo que estabas jugando contigo tengo rato viejo yo salí ahora mismo viejo pues tu me tumban lo mio viejo ahí mismo oye y a ti quien te manda a jugar a mi me tumban también como que quien me mando a fuiste tu que me mandaste a mi fue usted que se sentó solo yo te senté con una putola ahí no pero me dijiste iba a yo te la busco viejo que me tumban dos bien yo te voy a 1200 también viejo viejo yo te doy 200 para la vaina yo me voy de aquí ya huevo te doy 200 te doy 200 te lo voy a vender por 1000 pesos dale dámelo 1000 pesos ahí está viste cuánto te ganaste ahí ya 200 me ganaste ajá tu pues pues ya tu sabes la morita viste que te puse a ganar el cuarto ya sé que yo no ganando el cuarto la gente vea acá pues tenía 1600 huey viejo huey viejo huey viejo huey viejo huey viejo huey viejo que es lo que es lo que es lo que hay viejo huey viejo dice que es lo que es lo que es oye!! haciendo guana para que la gente gane dinero como así un negocio que anda en las redes no un negocio no un negocio tu metes 700 como lo hay 700 700 700 ¿cuántos hay? 1400 ok te lo guardes por 1000 pesos esto mmm tu me puedes dar 1000 pesos y tronco tuyo no no viejo yo no tengo viejo en su cuarto ah porque es que soy bruto ese otro viejo es el tinto loco tu vas a ser tinso si tu estas loco tu tinto viejo no puedo que eso es un chavo grande llegue yo de nuevo hola amiguitos hola que tu crees yo le hago el truco a ella oigan si ella se deja salud amiguita oye te tengo una forma de tu ganas dinero mira mira tu tienes dinero ahi? 300 ahi ve 200 cuantos hay 600 lo guarda por 500 pasamos 300 viste como ganaste dinero claro asi es tu viste sumio la cara como la tumbes y no se dan cuenta como se dan cuenta mira cuantos hay ganado mira cuantos hay ganado mira cuantos hay ganado si que bueno damelo ahora que padre igual toma eso que a mi no me gustan las de 100 como no te gustan las de 100 dame una de 500 no quédate con eso yo fui yo que me tumban a mi ahora si no hay dinero y una vez para la calle oye donde este chamaquito? yo no soy viejo por tu culpa lo que me tumban a mi a mi me tumban también y a ti quien te mando a jugar 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 te lo voy a dar por 1000 pesos viejo por cuanto? por mi? oye te lo voy a dar a ti y yo lo loco con 1000 pesos para que para allá que lo veo loco a tu yo y tu con ese tinso? no mira para acá nada dale dale y así me mando a tu allá llegué yo que te sirve a ti? oye hola amiguita hola eh te da un negocio ahí amiguita a ti? ah cual saludos hey que es lo que es bro? canelo dime esto y eso que? i son no man o Gracias.